¡Buenos! ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Es grande, es grande! ¡Alexando, es grande! bueno amigos sean bienvenidos nuevamente a un vídeo más donde vamos a estar realizando una pesca con cordel aquí en compañía de unos amigos que me acompañan aquí su servidor nelson velázquez como ya muchos me conocen venimos aquí a este lugar en río salinas vamos a estar haciendo una pesca con cuerda y de bocado trajimos pesca aquí está nuestro amigo luis luis como estamos al 100 ya está otro compañero ya él ya apareció un vídeo también que son los muchachos que trabajan conmigo del salvador allá está víctor también del salvador de son sonate va saludos a los de son sonate y por acá tenemos al chino que ayer ahí estuvo realizando una pesca conmigo también con atarraya así que saludos chino gracias por traernos por acá haciendo los maravillas y lo bonito de esto ahora ahí está así que siga el vídeo que esto recién empieza esperemos tener buenas capturas aquí se agarra muy bueno allí no esperemos de que si agarramos buenas capturas y arrancamos bueno pesca 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 se quedó trabajo ahí viene bien y viene bien y viene bien y viene bien grande 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 grandeади no sale de esa madriguera vamos chicos vamos chicos vamos vamos ahí viene ahí viene ahí viene el primero viene 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 otra vez ahí viene grande 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 no quiero que se vaya no quiero que se vaya bien 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 chino bien ya estuvo la sopa aquí tienen el primer animalito para que lo vean no se le va a ir ya lo metimos y hoy lo agarramos es nuestro aquí tienen el primer pescadito de la tarde ¿cuántas libras chino? más o menos cuatro cinco no unas cuatro libras agárrenme aquí agárrenme aquí me está jalando me está jalando ok 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 voy con voy a liar espere espere tantito que lo va a sorprender sorprenden ahí está ahí está picando ahí está picando deje que pegue deje que pegue el jalón y ahí lo que lujo que lujo que lujo que lujo se queda se queda ok bueno ahí está está el primero les dije que era bueno 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 cinco libras o seis libras tiene ese ese más o menos está grande 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 que bien que bien chino que bien saludos para los suscriptores aquí tienen y verán más muchos más ahí está ya viene 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 eso es todo eso es todo muchacho uy 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 porque su cordero está muy delgado me está picando a mí también jefe 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 yo tengo uno aquí tengo uno aquí viene 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 se vino 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 viene otro era la carita de chino es una belleza esto mira 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 aquí están aquí están el mismo tamaño está ve velo si bien está bueno viene huechito también soltó si se soltó bueno ya vamos capturando ya tenemos para la sopa para la frita y para la casa todavía viene 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 dale dale cuerda dele dale cuerda aflójele 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 ahí está pues ahí está ahí está ahí está ahí está va a haber que ir a recuperarlo con la lancha si ahí está ahí está ahí está espere espere dele dele cuerda dele cuerda dele cuerda tiene que salir de la porque ahí hay una hasta allá están los muchachos luchando con otros que acaban de capturar cuidado ¡Gracias! y con estas hermosas capturas que llevamos ya miren cuatro ejemplares grandes grandes uno como de 4 o 5 libras otro de 4 más o menos 3 y 4 es el otro enorme que está ahí y con eso quiero mandar unos saludos a kiki kiki y pesca saludos para él a juan jose murillo ochoa también saludos muchas bendiciones gracias por comentarlas a jose gonzález dice que extrañaba los vídeos dice pues ahí estamos ya estamos poniéndonos al día ya que por el trabajo no nos cuesta un poco pero ahí estamos mandando saludos para ustedes a sergio orellana también muchas bendiciones saludos y freddy méndez dice que le gusta como nosotros bajamos los cocos bueno yo no lo bajo pero aquí un compañero que baja el coco allí él trabaja conmigo y ahí está bendiciones espero que les guste este vídeo donde hemos hecho esas bonitas capturas y luego vamos a hacer vamos a ver qué se nos antoja hacer tal vez una sopa más al rato y por aquí tengo más más saludos este al ratito lo voy a estar mandando así que pendientes que van a ver más saludos y seguimos con nuestras nuevas aventuras no está muy grande pero si ya cuenta miren qué belleza de ánimo ya rato que no picaba ahí está para completo saluditos saluditos bueno amigos seguimos aquí ya estamos próximos a terminar esta clase de pesca que estamos venimos a realizar con los compañeros y voy a seguir mandando unos saluditos allí a sergio orellana creo que ya lo dije también pero saludos también josé nieto de verdad gracias desde colombia saludos saludos bendiciones a ya calencano también a raúl gonzález saludos a ustedes leo cobos y su hijo y su esposa de familia completos de verdad que es nos alegra que nos vean bastante de diferentes países a al canal de will también saludos hasta costa rica saludos gracias varón siempre ahí pendiente bendiciones y disfruta estos vídeos y ahorita le jalaron al chino aquí y se le quedó viene 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 si es pequeño ahora pero vamos a liberarlo si está pequeño porque ahorita sólo lleva así pero ahí está ahí está tiene que subirte allá fácil de la clara ahí si está pequeño lo liberamos se fue que se liberó solito ahí estaba pequeño miren esa belleza y de la vuelta sólo miren sólo miren 4 llevamos buena 20 libras o más verdad ahí estamos bueno amigos ya estamos finalizando nuestra pesca que venimos a realizar aquí con los muchachos los compañeros gracias a dios nos fue súper bien y esto fue lo que capturamos miren nada más que chulada de de peces más o menos como una roba llevamos 25 libras llevamos en esos 45 que agarramos y ahorita que nos vamos a echar una sopa va a echarle la sopita bueno nos vamos aquí está el otro compañero víctor saludos saludos ahí estábamos allá está el otro compañero al salvador ahí estamos y en un ratito nos vemos miren esta belleza de aquí vamos y no estamos listos bueno amigos ya estamos aquí listos y preparados para hacer la sopa que vamos a hacer voy a estar ocupando una cebolla dos rajitas de de apio un chile dulce y ahorita voy a traer unos tomatitos también voy a sofreír lo todo todo lo voy a sofreír con unos dos ajos y luego lo licu y ya le agrego ya a la sopa y voy a hacer la sopa de hoy ya tengo listo ya el pescado por aquí del que capturamos miren nada más que trozos de carne y de verdad que estaban bien grandes estos peces que agarramos que lo tengo preparado espero les guste como nos preparamos pero estaban como de cinco libras cada uno estaban grandes y sólo estamos uno preparado aquí nada más uno dos 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 perdón dos tengo preparados y ahí vamos a proseguir bueno ya estamos aquí ya tengo sofreído todo casi ya hay disculpen amigos que no les grabo todo para que vean cómo lo preparo pero me cuesta porque como solito estoy solito no hay que me ayude por esa razón por la cámara el movimiento la cámara pero ahí está ya casi listo bueno amigos esto ya se ha cocido miren hasta un chilito habanero leche ahí ya está hirviendo lo vamos a dejar aproximadamente los cinco minutos y listo miren qué es una sopa de pescado a ver si les puedo mostrar hasta la carne en esta risura así que les invito amigos suscríbanse al canal de la ley y si alguno de ustedes quieren visitarnos pues pueden visitarnos aquí estamos para servirles que vivimos en petén comuníquense con nosotros ahí inscríbanos a vía facebook allí estamos como amantes de cocina y pesca también mándenos mensajes allí suscríbanse si alguno nos quiere visitar para estas fiestas que vienen de descanso pues aquí estamos con gusto para servirles así que disfruten este vídeo ya voy a estar terminando ya de la cocina y a disfrutar de esta ricura miren nada más ya estamos finalizando bueno amigos esto ya se cocino miren qué delicia es una ricura de verdad disfrutar de esto que nos gusta mucho hacer la verdad que no copiamos a nadie somos como dicen originales porque nos gusta hacer lo que nos gusta hacer o sea no le andamos copiando a nadie ni nada por el estilo lo hacemos porque nos gusta esto ha sido nuestra pasión aparte de nuestro trabajo verdad y llevar alegría a sus hogares así que bendiciones para ustedes suscriptores yo les bendiga suscríbanse al que no se ha suscrito y yo voy a disfrutar de esta ricura con un poquito de limón así ahí está me eso y ahora probarlo no es porque yo lo haga pero muy delicioso la verdad de que pescadito fresco recién salidito del río y hacer esta sopa esta sopa olvídense hasta sudando estoy bueno bendiciones así es como me despido yo les bendiga a todos los suscriptores gracias por suscribirse por comentar comenten comenten la verdad que les gustó esa pesca la cocina todo lo hice para que disfruten ustedes en familia así que bendiciones yo les bendiga y hasta la próxima y 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